La entrevista de hoy es con Don Osvaldo Cházaro Montalvo. Don Osvaldo Cházaro, usted es el presidente de esta organización, la que mayor número de ganaderos aglutina en todo México. Efectivamente, esta confederación se aprecia de ser la voz más importante en materia de producción pecuaria, de aglutinar efectivamente a los casi 800 mil productores de las diferentes especies pecuarias que se desempeñan en México, y que nace en 1936 con la función fundamental de impulsar el desarrollo pecuario del país en coordinación con el Estado mexicano. Don Osvaldo, gracias por aceptar esta plática con nosotros. Usted es un ganadero del Estado de Veracruz, su familia dedicada por generaciones a la producción de ganado. El negocio de la producción de carne, ¿cuándo lo inició usted? Orgullosamente ganadero de muchas generaciones efectivamente, y aproximadamente en los 70's tengo por necesidad que hacerme cargo del negocio familiar, de la ganadería, algo de agricultura también, y desde entonces estamos y continuamos con la familia, las nuevas generaciones inmersos en la producción de carne y de leche, con todo lo que implica. ¿Cómo fue integrándose, don Osvaldo, a esta confederación? La confederación y sus organismos que datan con la creación de la Ley de Asociación de Ganaderas en 1936, llevan un proceso de creación de organismos estatales, regionales, municipales, y concretamente en el municipio del que provengo, que es en Isla Veracruz, en 1949. Mi padre es uno de los fundadores, de los directivos incluso fundadores, y desde entonces fue muy activo él en la participación en esta asociación, de tal manera que cuando él fallece, sus entonces contemporáneos me hacen el favor de invitarme a participar como directivo, y es entonces cuando comienzo a participar, a entender, a estudiar también lo que es la organización ganadera, y todo el andamiaje jurídico que envuelve a la actividad ganadera, de tal forma que en mi asociación local, luego en la Unión Regional, de la cual también llego a ser presidente, y posteriormente aquí en la confederación, pues he hecho, he dedicado buena parte de mi vida a trabajar dentro de la organización. ¿Pero qué hizo para ir escalando los cargos directivos y ganarse la confianza de sus compañeros productores? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto primero que nada es ser ganadero, y entender las necesidades de los productores, que es lo que siente el productor, el vivir en carne propia los problemas que se enfrentan desde el clima, en los precios del comercio, adversidades de mucha índole, y tener la visión, sobre todo el espíritu de progresar. La verdad es que yo le reconozco a los organismos ganaderos, y por ello nunca dejamos de resaltar la visión positiva que tuvo el presidente Cárdenas en aquellos años, de crear un organismo que tuviera representación gremial, pero que también tuviera una función, una función de colaboración con el gobierno, de coordinación, para proponer y para también ejercer acciones de desarrollo. Ese espíritu, esa visión es lo que es la constante, ha sido la constante en los organismos ganaderos, sobre todo en aquellas épocas, y fue lo que orientó el que nos pudiéramos, con esa comprensión de los productores, pero también de su organización, ir ganándonos la confianza de los ganaderos, pero siempre fincada en esa norma de conducta que está establecida por ley, pero también por convicción. Don Osvaldo Chazaro, ¿es difícil dirigir una organización como esta, donde los intereses y las necesidades son muy diferentes entre sus miembros? Fácil no es, es muy satisfactorio primero que nada, pero sí es complejo, dado que hay ganadería en todo el país, en todos los rincones de México, se hace ganadería de muy diferente forma, hay ganaderos pequeños, que son los más, hay medianos, hay grandes, pero hay en las regiones áridas, y hay en el trópico húmedo mexicano, en fin, hay en las montañas, y se combina la ganadería con muchas otras actividades, agrícolas, comerciales, etc. Es complejo, pero a partir de el tener la disposición, la actitud apropiada de reconocerlo a todos en la misma importancia, yo creo que radica la respuesta a cómo hemos podido trabajar todos estos años, y sigue siendo el reto más importante. Aparte, hoy en un entorno diferente, el país ha evolucionado, somos mucho más mexicanos, somos mucho más ganaderos que antes, de tal forma que debemos de tener la capacidad como organización, y de nuevo con ellos, sus dirigentes, de ser sensibles y dar las respuestas que los ganaderos esperan. Es difícil, me refiero a cómo entenderlos, para que logren coincidir en la toma de decisiones en una organización tan grande como es la organización ganadera. Sí, insisto, es complejo, pero no es imposible, yo creo que al final prevalece el ánimo de progreso, de desarrollo, de producción. En muchas épocas los ganaderos mexicanos de todos los tamaños se han mantenido en la actividad más por convicción, a veces como negocio no ha sido tan atractivo, y sin embargo hemos seguido. Una referencia, por ejemplo, es el caso del cambio de modelo económico, cómo se metió al telecán, al campo mexicano, a la ganadería, entramos en competencia abrupta y abierta absolutamente en el caso de la carne, y casi en todas las cadenas productivas, y sin embargo los ganaderos mexicanos se mantuvieron en la línea, en la trinchera, pues porque es su vocación, es su vocación, y hoy en algunos sistemas productos, en el caso de la carne, tenemos una condición muy diferente. Podríamos decir que razonablemente buena como para que siga siendo un negocio, en otros sistemas productos más complicados, pero, insisto, el principal capital para ellos son los productores. Don Osvaldo, ¿cómo debemos entender nosotros el compromiso que tienen ustedes, como los productores de carne, los productores de alimento, que tienen que cumplir con llevar a la mesa de una buena parte de los mexicanos un producto sano y de la mejor calidad posible? Se sembró desde la constitución inicial de los organismos ganaderos una identidad que le daba a los productores la oportunidad de ser parte del desarrollo. Y yo creo que eso todavía prevalece en gran medida, de tal forma que todo lo que se ha creado a través de los años, antes y después del telecán, que es el andamiaje público-privado, que combina la institucionalidad, los instrumentos institucionales, con la organización de los productores y los propios productores involucrados en ello, yo creo que es lo que ha dado la posibilidad de que existan sistemas productivos sólidos y que haya instrumentos para que haya producción, pero que la producción también esté comprometida y pueda transitar por la vía de la formalidad y se convierta en un sistema de abasto al consumidor mexicano que sea principalmente sano, de calidad y también que sea accesible. Me refiero al tema de los precios. Aquí hemos tenido que batallar para que esas cadenas sean equilibradas y que los extremos de la cadena, que son el productor primario y el consumidor, pues sean justamente atendidos. Es una labor tan poco fácil, pero que poco a poco la hemos ido logrando. ¿A los ganaderos de México les afectan los cambios de políticas exenales? ¿Qué temen los mexicanos en cada renovación de una administración y en especial el sector productivo que ustedes representan? Yo creo que cada cambio de administración pública federal significa un reto. de que dentro de todo reto hay posibilidades de verse afectados, siempre lo ha habido. Sin embargo, en toda la historia de la Confederación, igualmente se han atendido, se ha atendido ese momento de cambio con seriedad, con actitud apropiada de propuesta para construir acuerdos, a veces basados en crear cosas nuevas, a lo mejor en eliminar cosas que ya cumplieron su ciclo, su momento, me refiero a algunos programas, pero tener la capacidad de construir de manera proactiva instrumentos diferentes, pero que sobre todo sirvan para seguir impulsando el desarrollo de la producción, el bienestar de los productores y también la garantía de abasto al gobernador. El señor está por cumplirse un año de que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. ¿Qué esperan del presidente actual? Bueno, a que se consoliden resultados y estamos dispuestos a colaborar para que así sea. El resultado de las premisas fundamentales que él planteó, yo diría que incluso antes de tomar posición como presidente, como su visión de gobierno, el rescate al campo mexicano es un concepto que nosotros apoyamos, ha sido el discurso de los productores y sus organizaciones durante muchos años, particularmente el apoyar la ganadería con una forma diferente de hacerlo, planteada por él, pero que por ejemplo nosotros consideramos que es justa, que es además viable, que tiene virtudes, el hecho de que mediante un programa específico hoy a los pequeños productores se les atienda, a los productores de carne, doble propósito, el programa de crédito ganadero a la palabra y él identificó un área para concentrar el esfuerzo, un programa específico, que nosotros además reconocemos de que ese programa está siendo abastecido con producción nacional y no descuidar aspectos fundamentales como la salud animal, el mejoramiento genético, la capacitación, transferencia de tecnología, el seguro ganadero, está siendo atendido en esta administración. Hoy por ejemplo está dando respuesta, creemos nosotros en esta administración está dando respuesta al tema de la sequía para los ganaderos, el esquema creado de común acuerdo y operado ya con esta administración del seguro ganadero, el SECA, como se denomina, que está llevando ya atención a productores en varios estados del país. En fin, nosotros consideramos que hay mucho que aprovechar en esa visión actual del presidente de la República, seguramente también mucho que construir juntos y para ello esta confederación está absolutamente dispuesta. Don Osvaldo, usted ha sido, se le ha dado la confianza para seguir dirigiendo los destinos de los productores pecuarios de México por unos años más. ¿Cómo ve en el futuro a mediano y largo plazo la producción de alimentos, la producción de carne en el país? Uno de los criterios que me compartieron, quienes me dieron la confianza precisamente para dirigir la organización algún tiempo más, fue con el mandato principal de lograr los acuerdos con el Estado mexicano, con el gobierno de la República para que haya desarrollo, para que haya trabajo por colinado. Y a partir de ello nosotros creemos que estando en vías de lograrlo o lográndolo ya porque tenemos ya trabajo y algunos resultados, sin duda está garantizada la producción nacional de alimentos de origen pecuario, carne, leche, aves, etc. Y con ello creemos nosotros que estamos cumpliendo con la misión fundamental de producir pero también llevar bienestar a quienes consumen y a quienes producen. ese es el papel principal de esta confederación y en esa línea habremos de seguir trabajando y yo considero que la confederación y sus organismos filiales hasta el nivel local tienen esa actitud, esa convicción de continuarlo haciendo en el futuro porque así nacimos y es lo que nos ha dado siempre la capacidad de subsistir en algunas épocas y de progresar en otras de enfrentar emergencias, adversidades, etc. ¿Eso nos da por entendido con estas políticas que seguiremos teniendo la gran oportunidad de tener un buen corte de carne en nuestras mesas los mexicanos? por supuesto y además un buen corte y cada vez mejor la calidad de la ganaría mexicana ha mejorado en todo su proceso el ganado de hoy y lo veríamos en algunas fotografías que están aquí a la vista el ganado de hoy comparado con el que había hace 80 años en su calidad tan solo en su conformación en pie es totalmente diferente muy mejorado y dentro de ello también los procesos que nos llevan a tener una calidad a la altura de cualquier país del mundo tan es así que hoy exportamos carne a Estados Unidos que es uno de los grandes jugadores y a otros países que también son altamente exigentes en cuanto a la calidad en su consumo de tal forma que creemos nosotros podemos afirmarlo categóricamente si está garantizada cantidad y calidad suficiente para el consumidor mexicano Don Osvaldo Cházar muchas gracias por esta entrevista para Agroregión y MDL Noticias muchas gracias a ustedes por esta oportunidad gracias a nuestro público y hasta la próxima